Mesa directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia del 1 de julio al 31 de diciembre, segundo periodo del año 2010, Jaime Zapata Ospina, presidente, Mónica María Reigosa Morales, vicepresidenta primera, Rubén Darío Naranjo Henao, vicepresidente segundo, Gustavo Hernán Rodríguez Vallejo, secretario general, Asamblea Departamental de Antioquia. Hemos llamado el mes de octubre, mes de la cultura en la Asamblea de Antioquia. Nosotros hemos querido emplinarle cultura a nuestra asamblea con eventos. Hoy tenemos unas exposiciones muy importantes sobre la historia de Antioquia, desde 1812 cuando tuvimos el estado de Antioquia hasta nuestros días. Estamos haciendo partícipes a las bandas musicales de los municipios. Los jueves empezamos la sesión de la Asamblea de Antioquia con algunas de las bandas musicales. Hemos tratado de que haya una representación de cada una de las subregiones con su banda de música en la Asamblea de Antioquia. Tendremos unos eventos de una mañana de Lea su poesía. Les damos la más cordial bienvenida a Actos y Decisiones, agradeciéndole a nuestros televidentes por preferirnos, ya que en el mes de septiembre nos ubicamos en el puesto número 18 de los programas más vistos de nuestro canal regional. A continuación, el presidente de la Asamblea nos presenta un resumen de los temas tratados en la Asamblea de Antioquia. Uno tiene que ver con el tema de las autopistas de la montaña. Hemos citado al señor gerente de ISA, el doctor Alarcón, para que nos exponga cuál es la claridad, cuáles son los avances que hemos tenido frente al tema de las autopistas de la montaña. Segundo punto, hemos citado a la secretaria de Infraestructura Física, la doctora María Cristina, para que nos explique todo el tema que tenemos hoy con los puntos críticos. Cerca de 84 puntos críticos en las vías de nuestro departamento. También hemos citado al señor gerente de LIDEA, el doctor Álvaro Vázquez, con la finalidad de que nos explique los estados financieros de LIDEA, los avances que ha tenido LIDEA, su posicionamiento de LIDEA a nivel nacional, incluso a nivel internacional. El presupuesto para los estudios del proyecto Autopistas de la Montaña es de 25 mil millones de pesos, los que se han contratado en su totalidad y avanzan favorablemente. El avance en los estudios, de acuerdo al cronograma previsto, va muy bien. Vamos de acuerdo al cronograma. Tal vez le diría al diputado Villegas que realmente lo que quedó pactado fue que el primer año total se destinaría a los estudios. Y como el inicio del proyecto en realidad se dio en el mes de marzo, pues la verdad esperamos que los estudios, esta primera fase de estudios, se termine en el mes de marzo. Y yo creo que vamos bien. Ahora les cuento todo lo que se está haciendo. A renglón seguido, una vez se termine esta fase de estudios con las correspondientes recomendaciones y todo el estimativo más ajustado de todas las cifras del proyecto, pues se harán los ajustes contractuales del caso, se firmarán los anexos, se tomarán las decisiones y ahí sí arrancamos el proyecto como tal. Varias fueron las preocupaciones presentadas por los diputados al gerente de ISA, entre ellas algunas especificaciones técnicas en determinados tramos del proyecto. Si seguimos, como quedó convenido con el anterior ministro, en el trazado por Don Matías, ustedes toman en Don Matías la autopista de la montaña de Sayaromal. Pero en Yaromal tienen que hacer un desvío de 45 kilómetros a Puerto Valdivia. Desvío de 45 kilómetros que no está diseñado, que no está señalado y que otra vez toca la montaña. Cosa que no ocurriría si seguimos los cañones o del Porce o del río Cauca. Particularmente en la salida a la costa atlántica, utilizar la vía actual con la alternativa de la variante de Yaromal, efectivamente los cuarenta y tantos kilómetros para llegar a Puerto Valdivia. Yo siempre dije, lo dije acá, lo dije en las distintas oportunidades, nosotros vamos a hacer un análisis de las distintas opciones porque tenemos muy claro que ese es un tema polémico, ese es un tema sobre el cual existen diferentes apreciaciones y yo lo que voy a tratar de hacer, les dije, es tratar de poner eso en los términos más objetivos y más técnicos posibles. Si por el norte se considera que el tramo de la subida al Alto de Matazano hasta el municipio de Valdivia presentará dificultades técnicas, por el suroeste igual situación presenta la vía La Pintada, Santa Bárbara, Minas Caldas. Doctor Luis Fernando, no se puede ocultar el sol con las manos, no se puede ocultar la verdad, los criterios técnicos de planeación demuestran que si hacemos una vía, Primavera, Poblanco, La Pintada, va a acercar más Antioquia al eje cafetero, va a acercar y reducir costos en mantenimiento de vehículos y de combustible y nos va a acercar más a los antioqueños, al puerto Buenaventura, al Valle del Cauca. En primer lugar, efectivamente, hemos contemplado dentro de los análisis la variante Primavera. Esa es una variante que luce muy interesante, particularmente, como usted muy bien señalaba, honorable diputado, porque representa un ahorro de aproximadamente veintitantos kilómetros para bajar a La Pintada. Que se construyan verdaderas autopistas de dobles calzadas y no vías que generen cuellos de botella que obstaculicen el libre movimiento vehicular. Porque Antioquia no nos puede engañar con las famosas vías de la montaña, con hacer en unos tramos dobles calzadas y en otros tramos el cuello de botella de una tercera vía o el cuello de botella de continuar con las dos calzadas normales. Porque aquí lo tenemos y lo sufrimos. Tenemos una doble calzada hoy más o menos terminada hasta Latillo y teníamos el cuello de botella de soya. Entonces veníamos rápidamente y nos demorábamos el tiempo ahí en el cuello de botella. Si eso es lo que nos van a construir, unos tramos de dobles calzadas y unos cuellos de botella, yo creo que eso no lo podemos permitir. Estamos hablando de dobles calzadas. Estamos hablando de vías para la competitividad porque eso está en la ordenanza. Socializar la gestión socioeconómica del proyecto es una necesidad para que no ocurra lo mismo que en proyectos viales anteriores construidos en Antioquia. Y voy a tocar una parte que no la veo tocar por ningún lado. La parte social. ¿Dónde están ya el pool de profesionales, los sociólogos, los psicólogos, las trabajadoras social, socializando esta propuesta con los antioqueños? ¿O es que van a hacer lo mismo que hicieron con la vía occidente? Que al día de hoy, al día de hoy, tienen las familias arruinadas. Corregimiento de San Cristóbal, Corregimiento de Palmitas, San Jerónimo, Santa Fe y Antioquia y Sopetrán. Porque cogieron, claro, muy fácil, mandar profesionales, evaluar tierras, se las pagan a los campesinos y el campesino después no sabe nada qué hacer con la plata, se las gasta y después vuelve al pueblo a aguantar hambre. Después de los mensajes institucionales, continuamos con el panorama vial en el departamento. La Secretaria de Infraestructura Física presentó su informe de gestión y la situación de las vías del departamento que por causas del invierno presentan diferentes puntos críticos los que han llevado a decretar la emergencia vial en Antioquia. Por considerar urgente la situación de las vías y por petición de los diputados antioqueños, en su intervención la Secretaria de Infraestructura obvió el informe de gestión y ejecución presupuestal para dar a conocer el estado de la malla vial. El pasado 5 de octubre decretamos la emergencia vial del departamento con miras a estructurar el programa que nos permita prepararnos para atender la ola invernal que de acuerdo con todos los pronósticos que tenemos, parece que se intensifica y que iría hasta el mes de febrero o principios de marzo. Esta emergencia vial le permite al departamento no solamente estructurar y pensar cuál sería el programa de la atención de esta emergencia vial, como irás a priorizar cuáles son las necesidades para garantizar transitabilidad y conectividad a las cabeceras municipales y en ese orden priorizar las necesidades de inversión. Hasta esa fecha 5 de octubre, con el inventario que teníamos de sitios críticos y de puntos con riesgo de colapsar, teníamos 489 puntos críticos en 139 carreteras. Debido a la diversa y amplia geografía antioqueña, la inclemente temporada invernal tiene en emergencia muchas vías de acceso a los municipios, por lo que se hace necesario involucrar a las comunidades en el mantenimiento de las vías. Yo invocaría, y nosotros le podríamos llevar a propuesta al gobernador, ¿por qué no es red vial secundaria a la que le hagamos una inversión importante y la entreguemos en condiciones más o menos óptimas? Gracias. Gracias.